La denuncia la hice hoy, al mediodía. Sí, sí, sí. Contanos qué fue lo que sucedió cuando se fueron de aquí de la casa. Anoche a las diez y media más o menos salieron a su mandado mis hijas y no volvieron hasta ahora. ¿Cómo se llaman ellas y qué edad tienen? Una se llama Valeria Rodríguez, tiene 15 años, la otra es Micaela Rodríguez y tiene 13 años. ¿Ellas se fueron en una, en dos bicicletas? ¿Cómo estaban vestidas? En una sola bicicleta fueron, porque otras no hay, las otras estaban rotas, así que fueron en una sola bicicleta, salieron. ¿Ellas te dijeron que iban a hacer algún mandado acá por el barrio? Sí, sí, justamente mi hijo la mandó a hacer un mandadito a comprar cigarrillo y no volvieron más. No, no, no. ¿Ellas tienen celular? ¿Intentaste llamarlas, comunicarte con ellas? No, ellas ninguna, las dos tienen celular. No, no. ¿Y cómo vestían? Valeria llevaba una remera corta con brillitos adelante, un pantalón corto gym en color azul y hojotas verdes. Y Micaela llevaba una remerita también negra con brillitos adelante con dos muñecas, tenía pantalón pollera gris y hojotas rosadas. ¿Y tuvieron algún tipo de discusión con alguien de la familia, con alguien de la casa? ¿Alguna vez tuvieron una actitud similar a esta? Que, bueno, te puede dar la pauta que no sé, que tal vez tenían la intención de irse del hogar. Digo, a lo mejor como una señal de que querían, digamos, irse aquí de la casa. No, no, no. La relación del nuestro está bien. La mayor sí, ya esta es la segunda vez que me lo hace. Ya la primera también se fue en la casa, pero estaba en una casa de una amiga que al otro día volvió. Pero esta vez me llevó la hermana más chica, me la llevó. Salieron juntas hace más porque ellos son muy pegados, donde va una va la otra. Así que, bueno, esta vez salieron y no volvieron ninguno a las dos. Claro. ¿Y tienen algún familiar acá en San Carlos Sur, en el centro, en alguna otra localidad que tal vez vos pienses que puedan estar ahí? O en alguna amiga, como decías que te lo hicieron anteriormente, ¿ya buscaste en esos lugares? Sí, esta mañana yo anoche salí, tuve hasta las 3 de la mañana, pero no pasó nada. Esta mañana volví a salir y no, nada, ni la bicicleta siquiera vi. No, no. Familiares tengo, pero ellos, la casa de ellos no van, así que, no, no, descarté de esa parte, lo descarté porque ellos no van ahí. Después fui ahí, casas conocidas que yo a veces voy también, pero tampoco no, no fueron tampoco, no, 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 no. Elba, y bueno, hoy al mediodía realizaste, decíamos, la denuncia aquí en la subcomisaría de San Carlos Sur. Sí, en San Carlos Sur hice la denuncia, sí, sí, sí. Muy bien. Allí te pidieron imágenes de las chicas, algunos datos, obviamente, como para también empezar la búsqueda, ¿no? Sí, me pidieron todo, sí, sí, me pidieron todo y yo se los di, sí. Muy bien. Elba, ¿querés dejar algún contacto, algún lugar donde la gente se pueda comunicar, si las vio, si tiene algún dato donde las pueda ver a lo mejor visto pasar y bueno, y todo obviamente va a servir? Le voy a dejar mi celular, que se comunica a mi celular, del 155-288-07, ese es mi celular que tengo. ¿Y aquí la dirección donde viven ustedes es? San Carlos Sur, 25 de mayo, 1010. Imagino que están muy preocupados en toda la familia, porque puede ser un acto de rebeldía, pero también, obviamente. No es rebeldía, ella es, no sé, lo que le pasó a mí, es la primera vez que lo hacen, la mayor, ella es la segunda, pero la más chica es la primera vez, no sé, ellos salieron a ese mandado y no volvieron, así que no sé, la verdad que no, no sé, no sé. Bueno, y muy lejos por ahí no pueden haber ido, no sé, ¿sabés si tenían dinero encima como para a lo mejor tomarse un colectivo y irse a otra ciudad? No, no, porque mi hijo le dio lo justo y lo más necesario, así que le dio nomás para los cigarrillos y más plata no tenían ellas, así que no, no. Y andar las dos en la misma bicicleta, la bicicleta es color blanca, es completamente blanca, sí. ¿Una bicicleta estilo de playera o cómo es la bicicleta? Sí, sí, un estilo así, así. ¿Y ellas son muy compinches y tienen más hermanos, a lo mejor con los que podrían haber dialogado algo? No, no, ellas son muy compinches, tienen los hermanos acá, pero los hermanos varones nomás son dos nenas que me quedaron, así que no, los varones no, son el más chico que tengo acá nomás, pero sí, ellas son muy compinches, salen de donde salen, juntas, están juntas, así que no, no. Tal vez la más chica siguió, digamos, a la mayor. Sí, la mayor dijo, bueno, vamos a hacer un mandado y yo le dije, bueno, van y ven enseguida porque ya de noche, y la invitó la hermana por ahí, la hermana salió junto y no volvieron más hasta ahora. ¿No notaste que ellas se hayan llevado, no sé, ropa, una mochila o algo que esté faltando aquí de la casa, del dormitorio de ellas, que se pueden haber llevado a lo mejor cuando salieron a hacer el mandado que ustedes no hayan visto? No, no, yo me miré ahí en el ropero de ellas, en el placar y están todas las cosas de ellas ahí como están, así que no, se llevaron los puestos nomás, así que andan con los puestos nomás. ¿Él va a querer reiterar que tenían puestos y la gente puede, a lo mejor, aportar algún dato? Valeria llevaba una remerita negra con brillo adelante, pantalón de jean corto y hojotas verdes. Micaela llevaba una remera también negra con brillitos y dos muñecas dibujadas en el frente, y pantalón pollera corta, gris y hojotas rosadas. Muy bien. ¿Y el apellido de las nenas? Rodríguez, sí, sí. Muy bien, ¿son menores así? Sí, una tiene 15 y la otra tiene 13. ¡Gracias!